Hermanos, hermanas, soy el Agüete de Línea Y andamos reaccionando Bueno, hoy venimos a reaccionar una artista que hace mucho tiempo que no escuchamos, la verdad Es el Tosser One, un tema que salió hace poco Sebas R, se llama Vas a Volar A ver, creo que Tosser One en nuestro canal No requiere ninguna presentación, ya saben que es nuestro artista favorito Lo que más nos gustan, muy bueno, le verdad Me gusta mucho su estilo, hace muchísimo, la verdad que no Traemos un tema de él, creo que la última vez que lo escuchamos fue No me acuerdo si fue con Voy por el Oro o con Lefty O la de, con Néstor, la de, al menos Ah, para mí fue Voy por el Oro Sí, puede ser, pero un tema de él, digamos, bastante no escuchamos Este caso es con Sebas R, que la verdad que no lo conocemos Va a ser la primera vez que lo vamos a escuchar, así que veremos que tal Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirlo de siempre Acuérdense que si quieren pueden salirnos en nuestras redes Que están por la descripción y ahí están más en contacto con todos Y también acuérdense que si la reacción les gusta Pueden dejar me gusta y suscribirse que ayuda muchísimo Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Tosser One, Fit Sebas R, vas a volar La verdad es que el tema tiene muy buena pinta Además de que siempre estando un Tosser One el tema va a ser interesante Estaba en el videoclip, me parece muy curioso ya como empieza el videoclip con ese instrumento muy peculiar Let's go No Qué buen estilo Qué buena pinta tiene esto Sí, 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 es que además, me estoy en cuenta también que Sebas es un poco el estilo también de Tosser One, ¿no? Melódico ahí Sí También creo que va a ser el primer que vamos a escuchar a Tosser One un estilo de tema así Te juro que Miguel lo vi, pensé que era Lefty, el Sebas Sí, también la voz me había parecido, ¿eh? Mola la instrumental en ese sentido, ¿no? Guitarras, algo más, un poco más mexicano, ¿no? En esa parte, tú también me lo arreglo con el punteo Yo te juro, me estoy imaginando, no me di cuenta cómo es el beat en este instrumental Yo lo veo trap, no sé por qué, no me hace nada que ver Hoy al parecer el tuyo nunca lo tuve Te quise con el alma, me subiste al cielo y quedé solo en las nubes Te entregué mi corazón Y me pagaste con traición Bueno, ya vemos cómo es el beat también Qué bueno que el Sebas está viendo Increíble el tema Cómo entró el beat ahí, boludo Tiene como un ritmo muy llevadero Sí, la verdad que sí Combinar ese rasgado de la guitarra con el beat así queda muy bien Y también quiero destacar, como dije antes Los arreglos que hay de punteos de guitarra que están también paneados Suenan muy bien y aportan mucho más también a lo que es la guitarra principal Bueno, ya les digo de ya, esto es un temazo Ya les digo Temazo Ya de entrada teníamos buena pinta Y ahora estamos escuchando y nos estamos dando cuenta Estamos, digamos, corroborándolo Así es falta Tozer One en mi vida Sí, ahora en Tozer One es que es tremendo este estilo de tema para la voz de Tozer One Yo no estuve Creo se te olvidó Que yo te tapa todo Y que nunca me contuve Tuve la chanza para dejarlo todo Pero me metí por eso me jodo Tiraste el oro y recogiste piedra Pero ni modo Más sobre todo Yo te... No No, yo me... O sea, para, antes que no es que lo hiciste muy bueno Está loco Empezó ahora con el rap Pero yo me estoy imaginando esta misma parte así trapeando con la guitarra Y que entre el beat también después No No te como va a quedar eso, boludo Todavía no lo escuché Pero yo me lo estuve imaginando Pero ni modo Más sobre todo Yo te conozco bien de codo a codo Vas a querer regresar Pero todo lo que te daba Ya lo dejé adentro Pero del oro Vas a volar 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 Mi madre me lo dijo un día Ya hasta ahorita sé Más no hice caso porque nunca fui de obedecer Malas noticias conmigo No, no, boludo No, boludo Como lo acompañó la guitarra, boludo No, boludo Muy buena Como una pequeña acelerada, ¿no? Esta pareció una locura este tema Es una obra de arte en todo sentido Vocalmente, instrumentalmente Claro, es un tema Es un tema, ¿no? Con todas las letras O sea, tiene la complejidad de lo que es un tema No digo que los otros temas no sean temas, ¿no? Pero, digamos, me explica, ¿no? Tiene por ahí más arreglo en contra lo musical Sonido, ¿no? Tipo, bueno, la guitarra También el beat Y en algunas ocasiones en algunas partes del tema Por ese lado voy Más no hice caso porque nunca fui de obedecer Malas noticias contigo ya no voy a volver Ahora eres libre y lo que quieras ya puedes hacer Es medio corrido, ¿no? La guitarra es como un corrido No sé si es un corrido, pero es muy mexicano Libre y lo que quieras ya puedes hacer Más no pude Yo te entregué mi amor Y al parecer el tuyo nunca y lo tuve Esto es un tema, suelo, ¿no? Está muy bueno porque, viste que el verso Entra antes que el beat Y ahí entra Y después al final hace igual El último verso de la estrofa También lo termina cuando empieza el siguiente compás Y lo rima como al inicio Tuve Claro ¿Entendés? Queda muy bueno Te quise con el alma Me subiste al cielo Y quedé solo en la nuez Te entregué mi corazón Y me pagaste con traición No, el Seba también es muy bueno Tiene muy buenas bolas los dos Todo Seba siempre se fit con artistas por ahí Que van mucho con su estilo también, ¿no? Me acuerdo también el Néstor ¿Te acuerdas el Néstor en el tema del menos? El Seba en este caso Son, digamos Complementan y aportan mucho a los temas Junto con Todo Seba Sírvame otra copa de ron El que se enamora Pierde mi madre Y me lo dio Nunca le hice caso Pues yo nunca fui un buenido Por eso que a veces Yo me siento a pensar Que tan estúpido Fui pa' mi amor entregar Esta vez la letra me parece interesante, ¿no? De lo que habla Vas a volar Supongo que se refiere como que Te vas a ir Vas a volar Exacto Muy bueno, muy bueno Además la letra también está muy buena Las melodías que están haciendo Tanto en el estribillo Como en todas las partes También las estrofas Quedan muy bien Suenan muy bien con este tipo de instrumental La guitarra también Están haciendo una banda de arreglos Pero me encanta la melodía También lo que hacen con la voz Mira esa barra Espero que tú me puedas olvidar Pues yo sé que como tú No, mentira Que como yo Tú no vas a encontrar No vas a encontrar Vas a volar Vas a volar Vas a volar Vas a volar Amarte más no podés Yo te entregué mi amor Y al paro Esta parte es muy buena El estribillo Te dice muy bueno No sé si el estribillo Porque la parte antes dice Vas a volar O sea, tiene como varias partes Importantes del tema Varias partes que se repiten Que son como un estribillo Por así decirlo Yo te entregué mi amor Y al parecer El tuyo nunca lo tuve Te quise con el alma Me subiste al cielo En esta parte hay No hay beat Pero hay un sonido Que hace Que hay No sé si es como una especie de Shaker o algo por el estilo Que está como muy de fondo Ahí como Como que está Pero no está tan presente O sea, está para sumar Al resto de instrumental Me subiste al cielo Y quedé solo en las nubes Ahí va Te entregué mi corazón Y me pagaste con traición Siérvame otra copa de ron Es que es muy bueno también como canta Sí, sí, sí Es un tema muy completo Tiene partes melodías Tiene partes cantadas Tiene partes también rapeadas La instrumenta también está muy buena Con la guitarra Con los arreglos El beat también En otras En algunas partes Es como un vibe Por ahí el tema Tiene un vibe Con el beat y demás Es como que no suena tan sad ¿Me entendés? Claro, sí, sí Más Flow Ah, es de Colombia el Sebas A mí me parecía Por como En la parte sobre todo Rapeó un poco más Y tuvo su parte Dígan sus estrofas Que sonaba diferente Yo sabía que el beat Iba a estar interesante En este tema Porque con esa guitarra Pero también me gusta Que no hayan abusado tanto del beat Que lo hayan puesto Nomás en algunas partes Claves Pero no tanto Así también También se puede disfrutar Y tiene mucha presencia También instrumental Como tal Con las guitarras Y eso Que también están muy buenas Escuchalo, Arlo Pero bueno Esa fue la reacción La verdad Me encantó el tema, boludo Para mí se puede destacar Las guitarras Me parecieron Una locura O sea Increíble Las guitarras El bajo También marcando El tema Sí, la instrumental En general Y también Las barras Con su flow La melodía También de la letra De la voz Y tanto También la parte Más rara También muy buena Para incluir Algo también diferente Y eso También destacar La instrumental Porque es algo diferente Un tema de todos Un tipo de instrumental Así nunca habíamos escuchado Me gustó como quedó La verdad En las guitarras Hay más los arreglos También que suman un montón El beat También Un beat muy interesante También para ese tipo De instrumental Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y bueno Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau ¡Gracias!